Las niñas. Es una película española de 2020, escrita y dirigida por Pilar Palomaro, y ganadora de cuatro premios Goyas en la edición de este año. Relata la historia de Celia, una chica educada en un colegio de monjas en España, a comienzos de los años 90. La educación religiosa, represiva y anacrónica en la España post-franquista, contrasta con la libertad del mundo exterior. Es que no sabes ni multiplicar. ¡Tres por cinco, quince! ¿Qué quieres? ¿Que te mande a segundo DGB? ¿Que te volvamos a enseñar todo desde el principio, para que aprendas a comportarte como Dios manda? Anda, vete a tu sitio. La llegada de Brisa, una nueva estudiante, hará que Celia cuestione su entorno, la existencia de Dios y las reglas establecidas por la educación critical. La entrada en la adolescencia, la música, los bailes, el despertar de la sensualidad y el descubrimiento del sexo, son temas que recorren la historia. El deseo de libertad, la autoritaria formación de las monjas, la asfixia y la relación entre Celia y su mamá, son los ejes de la película. La situación de las mujeres en un ambiente hostil y opresor, se hace sentir a través de las escenas. Se destaca el trabajo de fotografía realizado por Daniela Cajías, que por primera vez logra que una mujer obtenga el premio Goya en esta área. Con grandes actuaciones de un elenco compuesto por chicas y gran parte del equipo integrado por mujeres, Las Niñas logra un lugar destacado en el nuevo cine español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!